Hoy salimos con el cóctel favorito del Perry, un clásico del fashion. Lástima que este paparulo lo hizo con almíbar, yo lo prefiero con azúcar. Vamos con eso. En un vaso de composición o vaso mezclador agregamos mucho hielo. Con la ayuda de nuestra cuchara vamos a refrescar por unos 20 segundos para enfriar la cristalería. Con la ayuda de un colador julep vamos a retirar el agua que se formó dentro de nuestro vaso de composición. Retiramos el colador y sumamos una onza o 30 mililitros de almíbar simple. También puedes utilizar azúcar orgánica. Continuamos con cuatro golpes de bitter angostura y acá te dejo la clave olfatiapapuchí. Continuamos con dos onzas o 60 mililitros de whisky borbon de la marca de tu preferencia. Nuevamente con la ayuda de nuestra cuchara vamos a refrescar por unos 20 segundos para enfriar muy bien nuestra bebida. Sumamos el colador y en un vaso corto agregamos un buen cubo de hielo. Y ahora sí vamos a filtrar nuestro cóctel. Mirá lo que es eso, el verdadero elixir. Esto es cine. Por último realizamos un twist con piel de naranja y decoramos con una piel y una cereza y ahí lo tendríamos listo. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Que lo disfruten!